Bueno, pues aquí tenemos más o menos los ingredientes que necesitamos. Me he hecho una lista para no olvidarme de nada. Siempre me he olvidado de algo y esta vez he hecho una lista. Veremos, veremos. De entrada, obviamente, necesitamos el polio que antes habéis visto congelado, que ya al día siguiente está descongelado. Ahora lo lavaré con agua y un poco de vinagre. Una lavada rápida. Eso de dejarlo en agua y agua y agua no, ¿eh? Una lavada rápida, apretándolo un poquito, su de sangre, y después ya sí lo ponemos en marcha. Vale, pues aquí tenemos. Zanahoria, cebolla, ajos. Obviamente, cerveza. Aquí tengo pimiento rojo y pimiento verde. Con rojo bastaría, pero como va muy picadito, pues cuando va muy picadito lo utilizo congelado. Aquí tengo perejil fresco, pero también congelado, porque el perejil seco para mí no vale para nada. Tengo tomillo, tengo romero, sal, pimienta, laurel, aceite de oliva, un poco de harina, una cucharadita de nada de harina, y aquí tengo salsa soja, que igual la uso o no la uso. Es que no uso. De momento la he puesto ahí, seguramente la echaré, pero vamos, una cucharadita de nada. Y con esto y un bizcocho, me faltan unas patatas que las pondré a cocer, y si queréis acompañarlos con un poco de arroz hervido, pues también. Pero yo haré con unas patatas hervidas. Vamos con ello. De momento limpio el pollo y nos ponemos. Pues ya he lavado y he escurrido el pollo. Y he picado la verdurita, los ajos, la cebolla y las dos zanahorias. Nos vamos al fútbol. Pero antes de irnos al fuego, vamos a salpimentar las alas, los muslos. Un poco de harina, sal abundante, porque es para repartir entre todos los muslos. Pimienta es lo mismo. Pensad que para todos los muslos. Romero. Y tomillo. Manos limpias y a removerlo un poco. Y el muslo para aquí. Y el muslo para acá. No hay que ponerle un exceso de harina. Es simplemente un poquito para que el colorcito al dorarse sea más guapo. Apenas nada. Pues así. Vamos haciendo. Es mejor hacerlo como lo estoy haciendo. Es decir, hacerlos todos y dejar, mientras se calienta el aceite, no se calienta, que la harina se vaya pegando a la carne. La piel a la carne. Porque si lo hacéis directo, la harina pasa al aceite. Y no queremos eso. Lo que queremos es que nos haga una corteza. Pues listo. Malitos enharinados, con su sal, su pimienta y sus hierbas aromáticas. Vamos a ver. El fuego a fuego fuerte y a aceite de hilo. Vamos a freír los muslos. No hay que cubrirlos. No he puesto en exceso, porque si no, luego nos quedará aceitos, aceitos, aceitos. Así. Este plato se puede hacer al horno. Así es exactamente lo mismo, coloque todas las cosas y al horno. Es que a mí el horno no me gusta usarlo. Lo uso cuando no me queda más remedio. Y hay gente que no tiene horno, que le da pereza usarlo para no limpiarlo. Y así es, para mí es más práctico. Esperemos que esté bien caliente. Para mí que ya está caliente, podría estar lo más. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, nueve. Pues vamos a ponerle aquí las de más o menos el mismo tamaño. Hay dos que son bastante grandes. Dejamos cuatro palancas. Solo es dorarlas. No hay que hacerlas por dentro. Para lo de dentro ya lo haremos después. Un lado, otro lado. ¿Veis cómo han quedado las siervas aromáticas pegaditas? Gracias a la harina. Esto le dará un sabor. Moverlo aquí un poquito, pero que no es una guaya de harina. Otra vez por el primer lado. Veo que quiere saltar. Mejor dicho que ha saltado alguna, algún peo. La ha atado. Ahí va uno. La voy a destapar, pero antes de destaparla, debajo el fuego. Y espero unos segundos, porque si quitaris la tapa con el fuego a toda pastilla, a toda fuerza, os podéis atar muy fácilmente. Cuando baje un poquito el ruido de la fritura, ya no lo va a soltar. Veremos que ya ha bajado el ruido. Ya empieza a tener un puntito de agua de sube. Otro minutito al más y hacemos la segunda ronda. Vamos a ver cómo está el folito. Este folito apío apío, como podéis ver, ya empieza a tener un colorcito más que guapo. Dos minutitos más. Dos minutitos más. Pensad que la gente come o comemos todos primero de todo por los ojos. Cuando nos sentamos en la mesa tiene que ser bonito el plato. Dentro de lo que seamos capaces de hacerlo bonito. Es lo mismo que... Para el sabor casi casi sería lo mismo que estuviese así doradito o que estuviese en color crudo porque esto va después cocido. Pero cuando te sientas quieres ver una cosa bonita que te dé ganas de comer. Yo ya voy a sacar esto. Cerradito. Y pongo esta segunda tirada. Lo hacemos exactamente igual. Y nos vemos en un rato cuando estas estén hechas. saco ya estas cuatro. Y en este mismo acete que como podéis ver no hay ningún exceso. Zanahoria, ajos y cebolla en juliano. En algunas. vamos a esperar un pelín de nada a la cebolla. Tengo ahora mismo a fuego mínimo para evitar que se me queden. Normalmente con la cebolla pongo agua pero no. Atrás tengo puestas unas unas patatas hirviendo hirviendo para otras cocidas. Pimiento rojo y verde. Todo para el centro más o menos. Me quede con el aceite todo. Tres hojas de laurel y cubro. Bueno, vamos a ver cómo está esto. La cebolla está ligeramente cruda pero ya nos vale. Vamos a incorporar el pollo que quedaría más bonito con las pinzas. pero nadie lo hace con las pinzas. Manos bien limpias y fuera. Ya lo tenemos aquí. Nos ha ido a la mar de bien. Este caldito no hay por qué desperdiciarlo. Y ahora me ha surgido un problema y es que he abierto la lata de cerveza y se ha evaporado. Tengo más. Cubrimos. Le ponemos una lata entera. Son de 33, es decir, un tercio de litro. Y lo cubrimos casi, casi con agua. No hay que cubrirlo. ¿Cubrirlo cubrindo? No, ya veis. La dejo un poco fuera pero que no nos falte. Lo removemos un poquito. Lo tengo a fuego mínimo y lo dejamos tapado. Lo iré revisando y nos vemos dentro de un rato. He tenido como 10 minutos la sartén tapada. A pura línea a fuego mínimo para que todo se fuera calentando. Ahora ya la pongo a fuego máximo destapada. Ahora ya lo que quiero es que se me evapore caldo. Para que se evapore caldo fuego fuerte. Ahora no os vayáis al ordenador como he hecho yo cuando la tenía tapada. Ahora cada ratito un menedito. Mientras tanto se crean los cacharros en la cocina o lo que sea pero salir de la cocina mejor, ¿no? Pues eso. Corto y quito cacharros. A medida que vayáis moviendo así veréis que la salsa se va cesando. Lo que queremos es eso. Que se nos espesa la salsa con la harina que va soltando el pollo. Dentro. Pum pum pum. Eso sí. A fuego fuerte y con mucho cuidado que no se os queme. Mirad. Lo teníamos a fuego fuerte de tanto en tanto para pegarle una movidita así. No removeo sino una movidita así. Vamos a ver cómo está la zanahora. Está bien. Está bien. El caldiche. Cuidado quemaros, ¿eh? Dejamos que se enfríe un poco en la cuchara. le falta sal. Pero como le voy a añadir la salsa soja y eso es pura sal voy a esperar un poquito. Ahora ya lo he bajado al mínimo y que se nos termine de la cuchara. Ok. Me estoy quedando ya sin caldo. Pero sin caldo todo lo que queremos es que nos quede una cremita más o menos una cremita y lo he bajado. Mientras tanto las patatas de atrás veo que ya están y las retiro. Le añado un sorbo una cucharada de soja. Esto no he causado con moderación porque ya os digo es pura pura sal. Si tenéis problemas con la sal eso no toquéis ni la botella. Vamos a dejar que se mezcle un poquito y luego volvemos a probar. Si lo probáis y veis que tiene un punto de acidez un poco de azúcar normalmente utiliza azúcar moreno pero se me ha acabado. Un poquitín de nada de azúcar y son otras cosas. Ya le hemos matado la acidez. Obviamente si tenéis problemas con el azúcar pues no le pongáis azúcar un embuzante de estos artificiales y ya está. Ahora está bien de sal la acidez ha desaparecido si lo habéis he probado le pongo sal y luego le pongo la sal de esta líquida negra pues vaya lío. Mejor si utilizáis eso no pongáis sal. Y aquí viene lo que le dará el punto de grasita y de brillo mantequilla siempre en el último momento. Perejil picado siempre fresco en este caso más fresco no puede estar porque estaba en el conjugador. Si queréis podemos girar los muslitos pero sin remover o sea girarlos listo y lo tapo tres minutos y nos vemos. Pues aquí tengo la patosa ya pelada. rociadita una pizquita de sal una pizquita de pimentón no importa ponerle mucho porque ahora vendrá aquí con una salsa y aquí tenemos nuestro polio y su sal 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 y su sal